Bien, este es un nuevo comercial hecho por... ¿Por quién? APA APA DDB No, no, pero... Ah, no es DDBO Exacto, es DDB ¿Para quién? Para Volkswagen Argentina Para su modelo Tiguan Sí Que viene con un nuevo sistema que se llama Park Assist ¿Lo conocía Jorge usted el sistema ese? Sabía que existía pero no había visto ningún auto Y viene un auto así relativamente pequeño, digamos Exacto, un auto, sí, casero, digamos Sí, sí, no de alta gama Exactamente La historia nos cuenta Coinciden dos autos Un señor que viene con su familia al bordo de una Tiguan En un parking, en un estacionamiento muy grande Donde queda un único lugar Sí Él viene del sentido norte-sur Y del sentido sur-norte Viene otro auto con una pareja El otro auto, negro, por supuesto Y coinciden metros antes del único lugar que hay para estacionar En el estacionamiento son muchos Volkswagen, ¿no? Fíjese que hasta en Escarabajo Hasta en Escarabajo Sí, señor Sí, señor Hay Suram Sí, este no es Volkswagen Se enfrentan los dos autos por un solo espacio No, no, Volkswagen ¿Al Volkswagen también? Bien Este... Se enfrentan por el estacionamiento Cruce de miradas Ninguno mueve Uno viene con, digamos, con la señora, con la novia Y el otro viene con la mujer y un nene Exacto Y se miran mal Aspiramente, intercambios La música de fondo es tipo... Spaghetti Western Claro, ¿no? Y el estilo... Me hizo acordar a la Renault cuando lo corrían, ¿no? Cuando hacían el torero, digamos, ¿no? Exactamente Están los dos mirándose con las manos sobre el volante Y mueven los dedos desafiantes sobre el volante Hasta que el que conduce el auto familiar, el papá ¿No? El otro le hace una muesca como desafiándolo Como diciendo, a ver, anda Sí El otro levanta las manos, el papá Y se empiezan a reír Sí ¿No? Y de pronto empieza a mover el auto Y se estaciona solo El auto se estaciona solo Entra marchando y se estaciona solo Que es la novedad La familia Y el otro lo mira con un odio Nuevo T1 con Park Assist Estaciona solo el autito Una forma muy interesante de vender el... El nuevo sistema El nuevo sistema Exacto Cuando uno de los rivales, digamos, levanta las manos Porque yo no voy a hacer nada Y lo hace el auto solo Así que ahí Exactamente El otro no le puede decir nada Eso como yo que tendrán los mismos sensores Que tienen muchos de los autos Para no tocar al de atrás Sí, un poco más complejo Se ve como un mapita Exacto Donde el auto tiene que entrar Bueno, vamos a escuchar este Que tiene un sonido muy claro Muy bueno el sonido En cuanto a la claridad, ¿no? De duelo Que estuvo hecho, ya dijo Ah, por Bebe Bebe Sí, la productora Islandia Islandia Exactamente Vamos con nuestro último aviso Adelante Pablo 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 Y eso Bueno, hasta acá hemos llegado Por mi parte, gracias por habernos acompañado Si lo han pasado bien Los esperamos el próximo viernes Que vamos a estar acá Viernes Viernes Puente ¿Qué viernes? Puente, no Puente Puente ¿No tiene el número? Viernes 9 Ah Viernes 9 Viernes 9 Venimos, nos quedamos en casa No, viernes 9 Y vamos a ver, vamos a ver Viernes 9 Nos volvemos a encontrar por esta Por la estación Minima Muchas gracias Eh, por mi parte también Gracias por acompañarnos Por aguantarnos Por apoyarnos Nos vemos la semana que viene Martínez Nos vemos esta noche Finta Claro Vaya individuos estos Y para esto me llamaron tantas veces Las cosas que hay que hacer Con un enviado de dólares Viva Pavarotti homenaje al gran tenor Este país en realidad es muy generoso Faltan avisos, ¿no? Viernes ¿Cómo se forman eso? De gráfica digo yo De gráfica digo yo ¿Eh? De gráficaโ36 Oremos También científico De gráfica Primero Hela Hela Que amorphor De aim